¿Qué tal? Saludo esta mañana a quienes nos den a través de la plataforma digital de Cuadratín Oaxaca y me encuentro aquí en el Boulevard Eduardo Vasconcelos frente a la Junta Local de Conciliación donde pues hay un grupo reducido de personas que se encuentran manifestándose aquí en esta oficina pero también se encuentran bloqueando dos carriles de los que van al centro este carril que va de la Colonia Reforma hacia el centro de la ciudad bueno pues se encuentra bloqueado por este grupo reducido de personas no más de una docena de ellas que se encuentran aquí en este espacio exigiendo un pago de un partido político bueno ahí está esta denuncia que están haciendo y en este momento pues se encuentran así bloqueando este espacio, este carril que ya le habíamos mencionado hace aproximadamente media hora que iniciaron con este bloqueo sin embargo las autoridades han habilitado el otro carril que se encuentra enfrente para poder hacerlo de doble circulación ahí para que los automovilistas, para que manejen con precaución debido a que uno de los carriles que conduce aquí en el Boulevard Eduardo Vasconcelos se ha habilitado de doble sentido ahí vemos las unidades de motor que están transitando y pues bueno están ocupando un carril en doble sentido para que usted maneje con precaución no se vaya a suscitar algún accidente debido a esto que ha implementado la autoridad para evitar que los automovilistas tengan que rodear toda la manzana para poder salir de este bloqueo ya que usted sabe que normalmente cuando se bloquea este Boulevard Eduardo Vasconcelos tienen que buscar vías alternas como es la Calzada de la República o la Calle de Derechos Humanos para evitar eso precisamente pues bueno se ha habilitado este carril pero pone en riesgo de que algún automovilista sea imprudente y pueda causar algún accidente ahí está ese grupo reducido de personas como le decía a un aproximado de una docena de personas las que se encuentran aquí en este lugar y sin duda el tránsito se está viendo congestionado cada vez más en esta esquina del cruce del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos lo que sin duda pues está generando alguna molestia para alguno de los automovilistas ya que hemos escuchado el clapson de las unidades de motor que empiezan a sonar porque quieren avanzar rápidamente en este tramo que se encuentra pues bloqueado ahí está esta pequeña manifestación que se registra esta mañana aquí frente a la Junta Local de Conciliación ahí son unos trabajadores que habían dicho que han ganado un laudo es por ello que se están manifestando en este momento para exigir ese dicho pago y bueno ahí está esta protesta que se mantiene esta mañana aquí en el Boulevard Eduardo Vasconcelos ahí para los automovilistas recuerden se encuentra bloqueado este punto para manejar con precaución y evitar algún accidente así también a los motociclistas ya que algunos se han pasado por este pequeño espacio que se ve aquí pasan rápido causa molestia a los manifestantes no se vaya a atravesar alguien y pueda suscitarse algún accidente bueno pues ahí los dejo con esta información esperando que siga teniendo un excelente día recuerde aún permanece por partes nublado para que usted ande con su paraguas si es que va a salir a la calle para evitar que lo sorprenda la lluvia pues ahí los dejo con esta información estoy esperando que siga teniendo un excelente día informó para Cuadratín Oaxaca Luis Jerónimo gracias por ver el video